¿Cómo se puede actuar con firmeza y fuerza? Y a Delsi Rodríguez decirle, has ofendido a México y en el pecado vas a llevar la penitencia. No es lo mismo México que Venezuela. Hoy Venezuela está sufriendo la barbarie, la violencia, la muerte, la sangre que provoca a Maduro. Tú eres un títere del dictador Maduro. Te vas a llenar o ya te llenaste las manos de sangre. Así que cuidado con México y respeta la democracia, respeta la libertad, respeta los derechos humanos. Respeta a esos jóvenes que han metido a la cárcel y libérenlos.